vamos a comenzar por el tema de dermatitis por contacto este su definición es un síndrome reaccional causado por la aplicación de una de una sustancia en la piel otras fuentes que lo pueden provocar puede ser la aerotransportada o por objetos contaminados de este tipo van a ser este dos características principales que va a ser una eczematosa aguda y la ligenificada y crónica se puede originar por un irritante o por un mecanismo de sensibilización y es favorecida por atopia o por la humedad algunos datos epidemiológicos es que se va a observar en ambos sexos y puede presentarse a cualquier edad y algunos tipos de sustancias o este objetos que lo provocan puede ser la hiedra venenosa el níquel cromato formaldehido el mercato benzodiazol este lo busqué y es este pues con lo que se hace la goma por ejemplo los zapatos de goma las botas algunos guantes puede haber equipamiento deportivo y hasta pues médico y algunos juguetes están hechos con con este material la paranfenil en diamina también lo busqué y este es el compuesto con el que se usa y que se usa para los esto va a ser muy importante porque más adelante se va a ver este una la una característica que va a provocar esta sustancia también lo pueden provocar a los agentes alguna joyería de fantasía medicamentos y puede ser también el cromo que se encuentra en el cemento la idiopatogenia está esta dermatitis se va a caracterizar porque cualquier sustancia o objeto que esté con contacto directo con la piel puede provocar esta enfermedad puede ser este algún irritante o una sensibilización o una reacción alérgica por una reacción inmunitaria tipo 4 esta pues va a ser este esta hipersensibilidad tipo 4 se va a caracterizar porque es tardada tarda de dos a tres días en desarrollarse y predominan aquí los linfocitos T también está la fototóxica o fotolérgica que como su nombre lo dice es por la luz entonces si hay contacto con un irritante débil por ejemplo pues cualquier objeto que no sea un tóxico este su acumulación va a ser por acción repetida y prolongada o sea que por ejemplo en esta imagen que vemos de un reloj pues parece un reloj sencillo este común y corriente pero por su acción repetida que por ejemplo el paciente se lo ponga a diario que esté rozando en la piel puede llegar a provocar esta dermatitis otro es un agente tóxico que aquí es que luego luego que este agente o esta sustancia esté en contacto con la piel del paciente pues va a aparecer las afecciones y ahora entiéndonos bien como qué pasa este fisiológicamente es que primero va a haber una fase de inducción que van a ser de cuatro días a varias semanas aquí pues va a ser un alérgeno o una sustancia o un objeto que va a ser un apteno que es un apteno va a ser una sustancia química que por sí sola nos va a causar una reacción inmunitaria ya que está dentro del cuerpo bueno en este caso la piel o la epidermis se va a unir a proteínas y ahí ya va a formar una reacción inmunitaria entonces este apteno se une a proteínas cutáneas y va a formar un antígeno completo como es un antígeno completo las células del Langerhans lo van a reconocer y lo van a presentar a las células T en los ganglios linfáticos y eso pues ya va a provocar una reacción este de inflamación donde van a liberar neutrófilos monocitos y vasófilos y pues también algunas interlucinas que van a provocar pues todo todo la inflamación es este la fase de inducción es la que va a durar como como es por una hipersensibilidad de tipo 4 es un poco tardía entonces va a durar como entre 48 horas también va a estar la dermatitis por dermatosis por luz que eso este son sustancias de peso molecular bajo y esa se puede devolver irritantes puedan ser como la luz ultravioleta o la luz visible de onda corta normalmente son este ondas de 290 a 400 nanómetros lo que pueden provocar esta dermatosis este es un esquema como de la hipatogenia podemos ver que de primer contacto y de alergia el primer contacto sería un irritante que en este caso por ejemplo es un ácido si ven mi flecha no que aquí está el ácido pues va a estar en contacto con la piel del paciente luego luego rápido va a llegar al epidermis y se va a provocar un daño o sea este es de inmediato pero en la dermatitis por contacto por alergia va a ser necesario un apteno que es este o la antígeno que va a penetrar a la piel este va a llegar al epidermis y se una proteínas entonces cuando se una proteínas las células del año ya lo reconocen este lo introduce a la dermis y va a llegar la va a llevar a un ganglio linfático para presentarle a los lipositos de y dentro de 6 a 25 días se van a provocar la este la glifosina como bueno este sustancias este proinflamatorias van a provocar inflamación y se va a presentar la lesión en la piel del paciente esta es una tabla con las causas más frecuentes de la dermatitis por contacto por ejemplo es de los irritantes primarios los que luego luego van a aparecer este una lesión pueden ser sustancias químicas como ácidos amoníaco en orina y heces y algunas sustancias sensibilizantes como sales de cromo desde el cemento el níquel que va a estar muy presente en collares y joyera de fantasía y pues también pueden ser algunos medicamentos ahí también es muy importante los productos del hogar como limpiadores y detergentes porque van a ser estos pacientes los que van a presentar este más este esas lesiones su cuadro clínico es que la localización puede ser muy variada y primero se va a relacionar con el agente causal que lo esté provocando va a aparecer en el sitio de de contacto con la sustancia y pues va a predominar en partes expuestas del cuerpo como principalmente las manos se puede dividir en varias clasificaciones como la aguda, subaguda y crónica en la aguda es una dermatitis por un irritante puede provocar un eritema, edema, pueden haber vesículas, ampollas, puede llegar a provocar una necrosis y se produce una sensación de quemadura o de ardor y la dermatitis crónica es una lignificación, o sea la piel se va a hacer como más gruesa, va a provocar escamas, costras hemáticas, hiperkeratosis, fisuras y exematización. Aquí el libro mencionaba que la subaguda era como una característica, se combinaban como las características de la clasificación aguda y de la crónica. después va también otro tipo de la dermatitis plantar juvenil, esta se va a caracterizar que se presenta en niños en edad escolar y es bilateral y se va a presentar la reacción en el tercio anterior de las plantas principalmente como la imagen que tenemos aquí de un pie. También va a provocar un eczema pruriginoso y una descamación intensa, esto porque se produce pues porque los calcetines o los zapatos son de material sintético del niño y pues normalmente son los zapatos de la escuela y pues siempre se los están pues ya se los ponen y pueden provocar esto. También está la dermatitis fototóxica que es a provocar un este eritema, son vesículas, ampollas, llegan a provocar ardor o sensación de quemadura. Esta se va a encontrar en sumas expuestas como la cara, la V del escote, la parte externa de los brazos y antebrazos, también puede llegar a estar en el dorso de las manos y en la porción expuesta de las piernas. Y esto es importante porque deja una pigmentación característica, como podemos ver aquí en la imagen de la paciente del lado derecho. La fotodermatitis por cítricos, esto es muy común que los pacientes digan es que me fui de vacaciones o el fin de semana estuve en contacto con ya sea limas, limones o naranjas. Y esto puede se caracterizar, se caracteriza porque se presenta alrededor de la boca y las manos y van a dejar una pigmentación oscuro. Por ejemplo, esta es una lesión por cítricos, pero ya está pues muy avanzada y es muy grave. También las lesiones fotógicas pueden provocar este eczema, ronchas, pápulas y vesículas. Puede haber un prurito intenso y una pigmentación rara. Estas son las imágenes de acá abajo, las dos últimas. Esta que está aquí, que esta imagen que estoy señalando con la con el cursor, son unas, este, son una dermatitis causada por el tinte que les había dicho, que es por parafenilendiamina, que es este, que está en los tintes de cabello y en los tatuajes de jena. Entonces, eso son una lesión que, por ejemplo, aquí dice el nombre de Dana y este es un delfín. Sus métodos diagnósticos. Primero vamos a encontrar en los datos isopatológicos, dependiendo de la de la etapa en la que se encuentre, si es aguda, en la epidermis va a haber este un edema intracelular, extracelular y una espongiosis con unas vesículas o ampollas. Esta es esta imagen que podemos ver aquí la espongiosis, que son este, como, son como pequeñas vacuolas en el citoplasma de las células del epidermis, podemos aquí verlas. Esto va a ser característica de la etapa aguda. En la subaguda crónica se va a encontrar una hiperkeratosis y una acantosis. Como se muestran aquí en esta imagen, podemos ver una hiperkeratosis y esta es una dermatitis, este, crónica con, este, infiltrados linfocíticos. El diagnóstico diferencial. Se puede confundir esta enfermedad por una dermatitis atópica, dermatitis borreica, solar, sea por medicamentos o microbiana. Y es muy común que se, que se confunda con una teña de los pies, por ejemplo, en la de, en la imagen de que les mostré del niño con, con, con los pies, la pasada, bueno, la que les he mostrado es que se confunde mucho que sea una teña de los pies. El diagnóstico, aquí se debe de hacer una historia clínica muy detallada, o sea, una anamnesis muy detallada, preguntar al paciente, este, pues, tu sexo, edad, profesión. Esa profesión es muy importante porque aquí es cuando los pacientes dicen, es que estoy en contacto con esto o con tal sustancia o con, a todo, a cada rato estoy tocando, pues, un objeto o me está rozando, este, pues, salgo. Y esto es muy, muy importante porque aquí, este, te dice, pues, qué es lo que está provocando y poder, este, en un tratamiento, pues, quitarlo. También vamos a encontrar datos de atopía o psoriasis y sustancias de uso doméstico, como ya mencionan, pues, algunos detergentes. Se realizó una prueba con bálsamo de Perú para, este, ver, este, alguna alergia a los perfumes y el paciente es que esa dermatitis está causando algún perfume. Y si nosotros encontramos que en el diagnóstico hay una fotoalergia al piroxicam, es que es muy sensible que este paciente, es muy probable que ese paciente sea sensible al mertiolate. Algunos datos de laboratorio que pueden, este, ayudarnos, es el tipo epicutáneo, que es la prueba del parche. Esta, si da positiva, hay una alergia por contacto. Pero, ¿qué es la prueba de parche? La prueba del parche es que se usan sustancias o productos sospechosos que creemos que están causando al paciente esa reacción y se usan en papeles de cuadro, son, pues, cuadritos de papel filtro, se van a adherir a la superficie, ya sea de, se usan comúnmente en la espalda o en los brazos, y cada papelito tiene una sustancia. Esa sustancia se va a dejar por un tiempo en la espalda del paciente o en la piel del paciente, y al retirarlos, nosotros podemos ver en qué lugar, este, está provocando esa reacción, este, en el paciente, y poder ver que cuál es la sustancia o el objeto que la está causando. Estos son los, este, las pruebas de parche. Aquí, este es una tabla con la relación entre regiones y sustancias causales, o sea, si quieren, pueden ver con más detenimiento después. Por ejemplo, la piel cabelluda, ¿qué es lo que puede causar una dermatitis por contacto? Ya sean tintes, shampoos, en la cara, algunos cosméticos, es muy común que lo causen, pues, este, sombras, para los ojos, para los párpados, las máscaras, medicamentos, y pues ya, si quieren, este, ver la comacia de atendimiento, ya tienen la presentación. El tratamiento. Primero, que nada, es, pues, evitar las sustancias, objetos causales, o sea, si nosotros ya reconocimos que es lo que está causando esa reacción en el paciente, pues, recomendarle que, que elimines su uso, y por ejemplo, que, pueden haber que use guantes de doble, de, doble tela, por ejemplo, algodón y polivinilo, evitar jabones y detergentes, que use protecciones, este, contra la luz solar, y reducción del níquel. Este, esta sustancia también puede provocar esta dermatitis, y esta se puede encontrar en espárragos, frijoles, hongos, cebollas, maíz, algunas espinacas, pan, y hasta chocolate. El tratamiento depende, por ejemplo, si es, este, una reacción aguda, se usan fomentos fríos con subacetato de plomo, o con agua destilada. El subacetato de plomo, también se conoce como agua blanca de códex, esta sirve para desinflamar, desinfectar y cicatrizar la piel. Se va a usar en fomentos fríos, a partes iguales con el agua destilada, por ejemplo, tres, trescientos mililitros de agua destilada, y trescientos mililitros de subacetato de plomo. También se puede usar los fomentos con solución de burro, o burro, no sé cómo se pronuncie, pero es un compuesto de acetato de aluminio, también tiene propiedades astrigentes, antipuruginosas, y antibacteriales. Después se puede aplicar una pasta, este, al agua o pomadas sin artes de zinc y talco, esto pues como para evitar el roce del paciente con, con el, con los objetos, y que pues no causa esta reacción. Si es, este, una reacción ya crónica, se usan pomadas o cremas lubricantes, ya sean, por ejemplo, inertes, como el linimento de óleo calcario. Este linimento de óleo calcario va a evitar la proliferación de hongos y bacterias, se usa normalmente como, se encuentra como esta crema, linider, y es una composición, bueno, yo encontré que antes era muy común que se hiciera como, con aceite de oliva y agua de cal, pues para como hidratar la piel y evitar la proliferación de hongos y bacterias. También se pueden usar, este, lesiones lichenificadas como pomadas con alquitrán de uya. El alquitrán de uya no lo encontré muy, muy bien como es, pero vi que son como efectos antiproliferativos y modula los, este, eventos inflamatorios, o sea, como que modula la inflamación. Y se pueden usar algunos glucocorticoides, pero pues no está, pues, este, recomendado usarlos de primera, de primera lección. Para el prurito pueden utilizarse algunos sedantes o antihistamínicos, pero había leído que, que los antihistamínicos pueden no generar una reacción, ya que en la lesión, este, como ya lo había mencionado, no se liberan sustancias de tipo de estamínico. Entonces, como que no, no es de mucha utilidad, pero en el libro, así yo lo había encontrado. Esta nos saqué a la guía de práctica clínica de la dermatitis de contacto en adulto, que es el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que se ocupa? Pues primero, evitar el agente causal. Ve la morfología de la gente que lo está causando y cómo, cuáles son las características que se está causando en la piel, ya sea eritema, edema, vesículas, ampollas, ya sea una clasificación aguda o una crónica con una liquidificación, escamas y pisuras. De primera lección, aquí en la guía de práctica clínica, mostraba que eran los esteroides tópicos. Y de segunda lección, los inhibidores de la calcineurina. Los inhibidores de la calcineurina, este, su mecanismo de acción es que van a inhibir la entrada en el núcleo de factor nuclear de las células T activadas. Entonces, va a inhibir como la producción y liberación de citocinas, porque ya había comentado en la patogenia de que se van a liberar citocinas, porque van a estar activados los linfocitos T, y esto pues lo van a inhibir y van a inhibir pues todo el mecanismo de inflamación y de daño. Y ya si nosotros encontramos una mejoría, este, el 50%, pues continúa el tratamiento tópico, y si hay una curación, continúa el tratamiento inmoliente. Y si no, pues tenemos que valorar un tratamiento sistémico. Si no hay hasta alguna mejoría, pues tenemos que revisar la adherencia al tratamiento. Si es que el paciente se lo está aplicando, o si es constante, o si eliminó de su vida, pues esa sustancia objeto que está provocando esta dermatitis. Y considerar esta dermatitis por contacto alérgica y otros diagnósticos diferenciales, si es que no se va, tenemos un resultado favorable con el tratamiento. Y si es que no, se va a tener que referir a segundo nivel. Bien, pues ahora vamos con la dermatitis de la zona de pañal. Esa también se conoce como dermatitis por pañal, dermatitis amoniacal, o un eritema glúteo infantil. Se caracteriza, se caracteriza porque es una dermatosis aguda inflamatoria de la zona que va a cubrir el pañal. Es muy frecuente en lactantes, aunque también se puede encontrar en adultos mayores, y va a afectar a los genitales. Algunas lesiones que va a provocar esta dermatitis, el eritema, exulceraciones, escamas, vesículas, costras, pueden llegar a provocar la quenificación, ardor y prurito. Los mecanismos que intervienen en esta enfermedad es que van a ser la humedad, incremento de la temperatura local, la orina de las heces, y malos hábitos higiénicos. Por bebé, pues son los responsables los padres. Y también alguna que es muy común es la infección por cándida o puede ser por bacterias. Su estatus epidemiológicos es que es predominante en lactantes en nueve a doce meses que usan pañal, o adultos mayores que no controlan esfínteres. Y en México, la característica principal es que se va a complicar con una canidosis hasta de un 39% de los pacientes. Agiopatogenia. Pues va a depender primero de la edad y también depende de otros factores, por ejemplo, la alimentación, los hábitos de higiene, factores raciales. También había leído que eran factores socioeconómicos porque depende de eso. Los padres pueden comprar el tipo de pañal que esté provocando esta reacción en sus hijos. También pueden ser ambientales y de alta temperatura. Entonces, fisiológicamente, ¿qué va a pasar? Pues los factores van a actuar en el estratocornio que pierde su función de barrera. Por ejemplo, ya está mucho tiempo con el pañal puesto bebé y pues eso va a provocar una irritación y va a provocar que pierda el estratocornio, pues esa protección. Y la piel después va a estar susceptible a irritantes primarios. Esto puede ser debido a que está mucho tiempo el pañal. La humedad va a generar una hidratación y maceración del estratocornio, generando una mayor penetración epidérmica de irritantes y microorganismos. Se puede agravar con la interacción de la orina y las heces porque las bacterias van a liberar, las heces van a liberar bacterias que contenga un ureasa y estas van a degradar la urea de la orina y van a liberar amoníaco, lo cual va a incrementar el pH local. Entonces, pues el pH se activa y va a activar a las lipasas y proteasas fecales, que eso va a causar una irritación cutánea y una mayor alteración de la barrera epidérmica. Esto se puede producir, esto es un irritante rompimiento de la barrera epidérmica y puede ser este por algunos irritantes locales, unos alérgenos, antisépticos y algunos detergentes, porque pues lo común es que los papás vean esto y pues le pongan pomadas o les pongan pues otras cosas, ¿no? Como para limpiar al bebé, pero lo pueden, este, lo pueden empeorar. Algunos, este, pues microorganismos que comúnmente ocasionan esta enfermedad pueden ser cándida albica y estafilococosaurios. Y aquí podemos ver, pues, una imagen, la más grande, una dermatitis heredematosa con candidosis agregada, podemos ver aquí. La clasificación y cuadro clínico. Esta va a tener varias, este, pues, clasificaciones, por ejemplo, la irritativa, interstriginosa, cicloide, vesículo postular y vegetal. Y depende de cada una van a ser las características que vaya a presentar. Por ejemplo, si es una irritativa, va a haber un eritema localizado, puede ser asintomático y el eritema puede ser localizado y también se puede diseminar, por ejemplo, en los genitales, región glútea y periné, pero puede llegar a un abdomen y los muslos. Aquí se va a provocar, este, una ulceración, el, ya cuando es muy avanzada, el menor puede presentar ardor y prurito, y puede llegar a una maceración, ulceración, que es, este, de zonas convexas, como forma de una W, que es la imagen que vemos aquí abajo, una forma de W. Si es interstriginosa, vamos a encontrar una dermatosis perivulvares, por entorno bacterias, y si es que nosotros sospechamos de esto, pues, se debe buscar alguna infección del tubo digestivo, urinarias o vulvares. La eritematosa es que va a estar en todo el área del pañal y es debido a un tipo de pañal o detergente usado. Se van a presentar pápuras eritematosas, erecionadas, aisladas y confluentes. Y las cifiloides o posterosiva, que son como las, ya estas imágenes de, de acá arriba, que ya es un caso muy extremo, se deben a evacuaciones líquidas, poca higiene de, pues, del menor, pocos cambios frecuentes del pañal o pañales oclusivos. Las complicaciones que puede llegar a presentar este, esta dermatosis, dermatitis, es este, puede presentar impétigo, que son pústulas y costras melicéricas, porestafilococos, que llegan a presentar ampollas, lesiones circinadas, exceptococos, lesiones vesículopustulares, y un cortico estropeo, que va a ser como una mayor extensión y mayor gravedad. Todo eso se puede, pues, confundir. Y el diagnóstico diferencial, bueno, se puede complicar, perdón. Y el diagnóstico diferencial, aquellas con las que se pueden confundir, son la dermatitis seborreica, la psoriasis, sifilides, anebiasis, acrodermatitis enteropática, y para que todos se estén creando la, entonces son algunas con las que se pueden confundir esta, esta afección. Por ejemplo, aquí podemos ver, esta es una imagen de, una dermatitis seborreica, y esta es la psoriasis. El tratamiento. Pues, primero, disminuir la humedad de, de, del pañal que esté con, con el bebé, o sea que evitar el uso prolongado de pañales y cambios frecuentes. Se recomienda que el cambio de pañal sea de tres a cuatro horas. No lavarse en el caso de que el menor utilice pañales de, de tela, no lavar pañales con cloro, y se recomienda lavarlos como con jabón de barra, pues creo que es como el, el jabón sote, y limpiar este, el agua, el área con, con agua tibia, pero pues, con suavidad. Aquí en el libro del doctor Arenas mencionaba que son fomentos, este, o baños de asiento con agua con vinagre o ácido acético de dos o tres cucharadas en un litro de agua. Pero también se puede ocupar agua de manzanilla, por ejemplo, se utilizan dos sobresete de manzanilla por un litro de agua. Y en el baño, en los menores, se puede ocupar, por ejemplo, un aceite para baño, pero no aplicarlo como ya que se bañó el bebé y después, porque si lo aplicamos así, puede, este, cómo, deshidratar la piel. Entonces se usa, se combina el aceite con el agua para así lubricar la piel. También se pueden ocupar algunas pastas inertes o base, a base de aceite de almendras y óxido de zinc. Y también el inimento de lo calcario que había mencionado la neotermatitis por contacto. También este se recomienda que, que si dan las posibilidades, este, los padres por la noche pueden ponerle al bebé pañales muy absorbentes que contengan alginatos. Que estos alginatos son como un gel que va, pues, a absorber más. Y se encuentra, por ejemplo, los pañales pampers, que son los que, característicos que tienen estos, este, alginatos. Y si se complicó y llegó un impétigo, por ejemplo, se pueden usar cremas con yodo, cloro, hidroxiquinoleína, ácido fusídico en un huento tres veces al día. Y si fue una candidosis, se puede ocupar clioquinol o con un huento de satida, hoy mida solo y termina fina. Y, pues, eso sería todo por mi parte. Y muchas gracias. Y estas son las, la bibliografía que yo ocupé. Y ya, sería todo. Gracias. Bueno, sí, sí, doctora, gracias. Estuvo completa su exposición, muy bien. Ahora hay varias cosas que debemos aclarar. Primero, la, la clasificación. Lo primero que debemos de saber de la dermatitis por contacto es que puede ser alérgica o por irritantes primarios. Esa es la división principal. Eso es lo que ustedes tienen que saber más que nada. La dermatitis por contacto puede ser por irritantes primarios o bien por un mecanismo alergénico, como bien describió. Precisamente cuando vimos la anatomía y fisiología de la piel, pudimos entender que en la epidermis hay un complejo sistema inmunológico que empieza con las células de Langerhans. Ahí estos son como los vigilantes de la epidermis. En el caso de una sustancia, se une a la proteína formando un antígeno completo, que también podemos denominar aptenos más la formando este complejo inmunológico, va a activar las células de Langerhans y va a provocar toda una cascada de inflamación que se va a traducir en una dermatitis eczematosa más que nada. Creo que no hemos enfatizado lo que es eczema. Eczema quiere decir la confluencia de eritema, fisuras, descamación y exudado. Eso es un eczema húmedo. También hay eczema secos en donde le quitamos nada más el exudado, pero bueno, hay fisuras, eritema, descamación y esa combinación de lesiones elementales le llamamos eczema y puede presentarse en muchas patologías dermatológicas, no solo en una, como ya vimos, el eczema en dermatitis atópica es lo más común. Pero bueno, también hay eczema en dermatitis por contacto, en psoriasis, en fin, hay muchas enfermedades que pueden tener este complejo de manifestaciones clínicas. Bueno, hablando de dermatitis por contacto, aquí entonces ya entendimos que unas zonas irritantes, es decir, las sustancias que tocan directamente a nuestra piel, como ácidos, alcalis o alguna sustancia irritante como tal que va a despertar esta irritación o inflamación, no a través de mecanismos inmunológicos, sino a través del contacto directo de la sustancia. Esa es la dermatitis por contacto por irritantes y aquí sí tenemos que enfatizar que lo más común son los detergentes, los jabones, los cosméticos, esos son los irritantes más comunes, ¿ok? La dermatitis por contacto es más frecuente en personas que tienen dermatitis atópica, es decir, los pacientes con una tendencia atópica muy frecuentemente desarrollan dermatitis por contacto, entonces siempre, siempre estamos haciendo una historia clínica completa si este paciente ya tiene enfermedades cutáneas y sobre todo, sobre todo la ocupación. Siempre, siempre como médicos debemos entender con quién estamos hablando, ¿ok? Por eso es muy importante que en la historia clínica sepamos a qué se dedica, cuál es su nivel de estudios, su nivel socioeconómico más o menos es apropiado pues tratar de tener una, una, pues un contexto en general del paciente, porque no es lo mismo, no vamos a utilizar el mismo lenguaje con una persona que tiene nivel primaria con alguien que tiene posgrado. Aquí los que quedamos mal somos nosotros y le hablamos con un lenguaje como si estuviéramos hablando con alguien que tiene nivel primaria, entonces va a decir, oye, este doctor ni siquiera sabe hablar, ¿no? Entonces desde ahí podemos, tenemos que entender, ¿no? O sea, con quién estamos hablando, qué nivel de estudios tiene y por lo contrario, si estamos hablando con una persona que tiene un nivel de estudios muy básico, no le vamos a hablar en términos que no nos comprenda, ¿ok? Entonces nosotros somos los que tenemos que adecuarnos, tener empatía y entender el contexto del paciente. Si es ama de casa, bueno, ahí tenemos que investigar si el paciente tiene contacto con detergentes, bueno, ama de casa o tiene contacto con cualquier detergente, sea hombre o mujer, eso es importante para saber si el eczema de las manos, si es una persona que, perdón, me entró una llamada, si es una persona que se dedica a alguna labor de preparar alimentos, en fin, todo eso lo tenemos que descubrir, tenemos que ir visualizándolo en nuestra historia clínica para poder llegar a un diagnóstico correcto, ¿ok? Eso es lo más importante. Primero, saber la ocupación del paciente, su contexto en general, como en cualquier historia clínica, de cualquier especialidad. Ahora, si ya estamos pensando en una dermatitis por contacto, sí hay varias herramientas terapéuticas, diagnósticas, pero aunque nos pueden ayudar. En este caso, sí son sumamente útiles las pruebas de parche. Las pruebas de parche no lo hacen todos los dermatólogos en México, también es una prueba compleja, los kits tampoco están disponibles en México, se compran generalmente y este, esto es una herramienta pero muy, muy útil, ya que a veces estamos interrogando, viendo que si es el champú, si es la crema, si es algo ocupacional y no damos. Entonces, hacer unas pruebas de parche nos ayuda muchísimo. Entonces, los podemos enviar con el, al lugar indicado donde hacen estas pruebas y realmente nos dan una solución a saber exactamente qué, qué es lo que nos está provocando esta dermatitis por contacto, alérgica. Estamos hablando de la alérgica. ¿Cuál es la sustancia más común en la que, o el grupo de sustancias más comunes que están en los cosméticos, pues son los conservadores? Muchas veces no es el cosmético como tal, sino los conservadores con los que se preservan estos cosméticos, los que causan alergias. Bueno, entonces, en cuanto a las dermatitis por contacto, aquí había hecho una notación. A la dermatitis plantar juvenil, esto es, es más bien una, una patología prácticamente exclusiva de los, de los pacientes con dermatitis atópica, sobre todo niños y jóvenes. Es muy común efectivamente el contacto con el calzado, como, como usted bien lo describió, doctora, los plásticos, los sintéticos que se encuentran en el calzado pueden causar dermatitis por contacto y es una pesadilla porque ya todo tiene esa sustancia, eh, todo, todo lo, aunque el zapato sea de piel, tiene uniones, tiene partes en donde son sintéticas y hace que el que, que tenga el paciente continuamente esta irritación o hasta eczema. Niños y adultos es más frecuente los niños. También los elásticos de los calcetines efectivamente pueden causar dermatitis por contacto. Si, si hay una, una patología que se llama síndrome del ule blanqueado, es decir, los elásticos del calcetín se combinan con el cloro y hacen una dermatitis por contacto crónica, continua, entonces hay que decirle a los, las personas, bueno, que procuren usar calcetines de algodón y que no los laven con cloro. Eso es muy, muy importante, lo que no usen cloro para, para la ropa, eso es siempre. Bueno, entonces, eh, también habló de las dermatitis fototóxicas, creo que vamos a tener una clase de, de fotodermatosis, pero bueno, sí, aquí es muy importante que existe esa combinación, ¿no? Las reacciones fototóxicas se encuentran en áreas fotoexpuestas, es decir, no vamos a pensar en una reacción fototóxica en el abdomen, por ejemplo, la pensamos cuando está en la cara, las orejas, la del escote, los brazos y las piernas, esos son los sitios típicos en donde hay luz, la combinación de luz más el contactante. Eh, doctora, usted sabe cómo se llama la fotodermatitis por cítricos, que no solo es por cítricos, pero es la, la combinación de cítricos más la luz, tiene un nombre propio que también es conocido, ¿no? No es raro, doctora, por eso se lo pregunto, es, muchas personas se, se refieren a esta dermatitis por su nombre, del nombre del, del otro nombre, no se lo sabe. Ah, no, 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 no. Bueno, se llama dermatitis de Berlock y muchos médicos, sobre todo los dermatólogos, lo usamos muy comúnmente, entonces decimos es dermatitis de Berlock, entonces ya sabemos que es una fotodermatitis. Y aquí es, como usted lo menciono, súper frecuente, ¿no? Es que fui a la playa y ya vengo con unas rayas. Aquí lo común es que sean lesiones clínicamente bizarras, es decir, no son numulares, no son pápulas, no son nada, son manchas que ocurren como, están más bien con formas, ya les comento, bizarras, es decir, en escurrido, en salpicaduras, están cerca de la boca, cerca, sobre todo en las manos, aquí en esta parte donde exprimen los limones y están salpicaduras. O bien, también puede ser por, no solo es por cítricos, también es por plantas, incluso, por ejemplo, las medusas, también provocan las medusas, que son medusas o aguas malas, así las conocen las personas en la playa, que tocan la piel, a veces los tentáculos se dibujan en la piel por esta quemadura que ocasionan. Entonces, realmente es la combinación de la sustancia más la exposición a la luz, siempre tiene que estar esta combinación. Y lo más común es que cuando están en el sol, pues no se nota mucho, puede tener una coloración rojiza, pero es asintomática, ¿eh? No les da comezón, no les duele, porque la quemadura es muy superficial. Sí puede ser profunda, como la foto que nos mostró, pero la verdad son los menos casos. Lo más común es que sea una quemadura muy común. Bueno, depende de la cantidad de sustancia que esté en contacto con la piel y el grado de exposición al sol. De eso depende qué tan profundo va a ser. Entonces, la mayoría son quemaduras muy superficiales y aquí es cuando veamos lo de fotodermatosis, tenemos que ver qué tipo de radiación es la que ocurre y cómo actúa el sistema pigmentario, porque hay una pigmentación de fase aguda y otra que se va viendo con el tiempo, pero bueno, en eso ya no vamos a ahondar más. Entonces, la dermatitis de Verloc es una reacción de, es una fotodermatitis en donde tiene que estar esta combinación. Bueno, entonces, otra cosa que no nos, no recuerdo que nos haya mencionado es el eczema de párpados. El eczema de párpados es una, es una dermatitis por contacto muy, muy común. Esta puede ocurrir igual con eritema, descamación en párpados superiores, lo más frecuente, aunque también en párpados inferiores. En esta dermatitis por contacto puede ser común los, los contactantes aerotransportados. Hasta el esmalte de las uñas puede hacer que, que se haga eczema en los párpados. Entonces, se le recomienda al paciente evitar cualquier sustancia, es decir, desde pintarse las uñas o, también puede ser más frecuente con la ocupación de las personas que se dedican a, a pintar las uñas, a, a, los salones de belleza, pues, ahí también tenemos que entender qué ocupación tiene y si es frecuente, o sea, si es posible quitar esta dermatitis en el contexto de que la persona está continuamente expuesta a estos químicos, ya que se evaporan y llegan muy frecuentemente a los párpados, la piel de los párpados es la más delgada y también en la dermatitis atópica, la piel de los párpados pliegue, pues, es susceptible a desarrollar este tipo de, de irritaciones o de contactantes, etcétera. Bueno, entonces, eczema de párpados, eczema de manos, hay que pensar en dermatitis por contacto, un punto de, de atopia. Ahora hay que descubrir si es alérgica o una dermatitis por contacto por irritante primario. Los desmaquillantes, a veces irrita más el desmaquillado que el maquillado, a veces los desmaquillantes bifásicos y las toallitas para desmaquillar son de lo más rascosos y agresivas, entonces, también tenemos que ver no solo el maquillaje, sino el desmaquillante para los párpados, puede ser lo que nos está ocasionando la dermatitis por contacto, ok. Bueno, entonces, ya hablamos de las pruebas de parche, aquí el piroxicam causa una fotosensibilidad muy, muy característica, pero bueno, supongo que eso vamos a hablar más adelante. Y el tratamiento, bueno, lo primero, lo primero es evitar la sustancia, siempre, siempre. En el caso de la dermatitis por contacto en las manos, tiene que usar guantes de algodón y encima de hule para evitar el contacto con detergentes, ya que las personas generalmente siempre en algún momento de la vida tenemos algún contacto con con este tipo de detergentes de trastes, en fin, eso es lo que la causa más frecuentemente. Usar un dermolimpiador adecuado, en el caso de ahorita con el COVID y que el gel antibacterial, que todo el mundo está usando más estas sustancias, bueno, utilizar sustitutos de jabón es útil, o jabones que tengan alguna preparación dermatológica, incluso con aceites para no resecar tanto las manos. Bueno, en el caso de las personas que se dedican a labores domésticas o que tienen contacto con detergente para trastes, o detergente para ropa, usar guantes de algodón y encima de hule, y aplica lo mismo que con los calcetines, nunca usar cloro ni detergentes que sean difíciles de enjuagar, recomendamos siempre jabón de pasta o jabones biodegradables para el lavado de ropa, calcetines y guantes. Bueno, entonces, hablo de los inhibidores de la calcineurina, ¿cómo se llaman? Dígame, ¿cómo se llaman esos medicamentos? ¿No los había encontrado como tal? ¿Cuál es su nombre? Su nombre es tacrolimus y pymecrolimus, y sí están disponibles en México. Hay disponible, bueno, para otras enfermedades, incluso vía parenteral, pero para la piel son muy útiles el tacrolimus y el pymecrolimus. Estos medicamentos nos ayudan muchísimo a las dermatitis crónicas, diferentes, atópica, seborreica, por contacto, cuando estamos en padecimientos crónicos. En las fases agudas siempre tenemos que usar glucocorticoides tópicos, o bueno, incluso sistémicos, pero bueno, eso ya es cuando es un caso agudo, los síntomas son intensos, entonces nosotros, los especialistas, damos un tratamiento con glucocorticoides en reducción, y después podemos pasar a los inhibidores de la calcineurina para mantener los efectos antiinflamatorios sin los riesgos de los corticosteroides. En la cara, en la cara, es muy importante usar epitelizantes, hay sustancias que tienen esta, se llama alibour, que es sulfato de cobre y aluminio, y nos ayuda a epitelizar, son antiinflamatorios y antisépticos, entonces nos ayudan mucho a complementar el tratamiento con los antiinflamatorios. Me refiero a la cara, porque de momento en la cara es lo que vamos a utilizar, primero evitar el contactante, después utilizar epitelizantes y antimicrobianos, y por último usamos los inhibidores de la calcineurina. Esto me estoy refiriendo a los párpados, a la cara, porque es muy, muy delicado, ya se les había mencionado, usar glucocorticoides en la cara. Siempre, siempre empezamos por otros tratamientos que nos van a ayudar, y evitamos los corticoides, ¿por qué? Porque aquí en México se venden sin receta y al paciente se le hace muy fácil estarse los aplicando. Y créanme, las complicaciones son graves, o sea, los acnés que se derivan de estarse aplicando el parmicil, el cuadriderme en la cara, son realmente difíciles de controlar y las secuelas son graves, dejan hasta cicatrices por acné, atrofia cutánea importante. Entonces, realmente en la cara, por favor, eviten al máximo usar glucocorticoides, así como en ingles, gintales, en fin, en la piel más delgada es donde podemos apreciar los peores efectos de los glucocorticoides a largo plazo. Por eso, si ustedes los van a indicar en el primer contacto, tienen que asegurarse de que el paciente regrese a la consulta y apuntarle en la receta. Usar por dos semanas y suspender con mayúscula, porque realmente llegan después de meses con sus estrías o lo que tengan y les van a reclamar, es que tú me dio esto. Pues sí, pero no le dije que se lo aplicara dos años, porque así me he encontrado pacientes que ya es que un médico me lo recetó. Pues sí, pero la receta no creo que le haya puesto usar por dos años o por tres meses, en fin, tienen que explicarle claramente hasta cuándo van a utilizar el corticoide. Si es por una o dos semanas, ya después de tres semanas, ya no, ya es complejo, ya tendríamos que pasar a otro tratamiento, investigar exactamente de qué se trata, en fin, me refiero a glucocorticoides tópicos. Entonces, si el paciente ya está en eritrodérmico, ya requiere ir al hospital, ya requiere un tratamiento de especialidad, bueno, eso ya es otro capítulo, pero como médicos de primer contacto, si van a utilizar corticoesteroides, no es que estén completamente mal, les va a ayudar mucho al paciente, pero siempre utilizarlos en las zonas anatómicas correctas y por el tiempo correcto, y para la enfermedad correcta, claro. Bueno, hablando de la dermatitis del pañal, bueno, aquí lo mismo. ¿Qué hacen todas las personas para limpiarle la zona del pañal a los niños? Pues usar toallitas. Ese es el primer motivo de dermatitis por contacto por irritantes. Pensando en el contexto de la dermatitis por contacto del área del pañal, es una dermatitis irritativa más que nada. Efectivamente, el contacto prolongado con la orina, esa es la humedad, hace que se empiece a irritar la zona del pañal. Y también puede presentarse en adultos mayores, pero bueno, hablando de bebés, las toallitas son, en un paciente con dermatitis atópica que ya está dando indicios de dermatitis por pañal, lo primero que tenemos que quitar son las toallitas. Hay que usar algodón y agua para limpiar la zona. Cuando defeque el bebé, hay que, bueno, cuando ya está más grandecito, porque cuando son recién nacidos, bueno, están defecando continuamente, las defecaciones son frecuentes, pero cuando ya pasan los seis meses, frecuentemente tienen un patrón de defecación habitual. Entonces, ahí le podemos decir, bueno, cuando defeque el bebé, que puede ser una o dos veces, ya no más, se puede enjuagar la zona o usar algodón y agua para limpiar. No usar toallitas. Y siempre los cambios de pañal es lo más importante. A lo mejor la marca del pañal no es lo más relevante, porque ahí sí, pues hay personas que apenas tienen para los pañales. Entonces, sí tenemos que decir, bueno, tiene que cambiar frecuentemente el pañal y si se puede utilizar pañal de tela, mucho mejor. Pero aplica lo mismo, no es que porque le dejen el pañal de tela, se lo dejen ahí ocho horas. El cambio de pañal tiene que ser cada dos o tres horas usando, y no le tienen que untar cremas porque es muy frecuente. Cada vez que le cambian el pañal, le untan palco, crema y de todo. Eso no debe ser así. Simplemente limpiar con algodón y agua y cambiar el pañal. Y también considerar si tiene alguna enfermedad ingestiva el bebé, es decir, si tiene diarra frecuente, si tiene alergias alimentarias, entonces foco rojo, ¿no? Ahí ese bebecito puede desarrollar una dermatitis al pañal precisamente por problemas de otra índole. Doctora. Bueno, sí, ¿qué pasó? Entonces, ¿si el pañal de, pues el que es de tela es mejor que el comercial? Idealmente sí. Idealmente sí. Incluso ahora hay pañales diseñados para hacer los cambios frecuentes. Pero en realidad, sí sería mejor usar pañal de tela. Ahora que si el bebé va a la guardería, que en otra vida sí había guardería, entonces ahí se complica más, ¿no? Porque a veces realmente no se tiene control sobre la guardería, cuántas veces lo van a cambiar, si lo hacían adecuadamente. Entonces ahí sí es otro tema. Pero bueno, la otra cuestión de la dermatitis del pañal es como, igual le voy a preguntar, porque mire, es una dermatitis por pañal muy típica, complicada, que se llama, como doctora, dermatitis de qué? La ulcerosa. Ah, sí, este, ¿es la cifiloide? ¿La de sebestre jacket o jaqueta? Exacto. Así la conocemos más comúnmente. Cuando hablamos así en general de una dermatitis del pañal con úlceras de jacket o con complicación de jacket, quiere decir que está ulcerosa, esas úlceras se ven como, como cráter, es decir, tienen un borde un poquito más elevado y realmente sí es una, una forma de dermatitis del pañal, pues, grave, ¿no? O sea, realmente sí requiere antibióticos orales, los fomentos nos ayudan mucho. Aquí les puedo decir que, mire, los fomentos siempre son a temperatura ambiente. Algunas personas, hablamos de fomentos e inmediatamente se imaginan sal y agua caliente, ¿no? Eso no existe en medicina. Los fomentos en dermatología o en medicina los podemos decir que son sustancias que son antisépticas, secantes, siempre se aplican a temperatura ambiente y ya son soluciones que están, que han pasado por su aprobación clínica, ¿ok? o sea, no son cosas empíricas, realmente tienen un sustento científico. Estos fomentos de, de la solución de burro o el agua de aliburs, son sulfato de cobre, sulfato de, al cobre y aluminio, agua de vegeto, en fin, todas estas tienen propiedades secantes, antiinflamatorias y antisépticas. Es decir, si ya la dermatitis del pañal está ulcerada, los fomentos nos ayudan muchísimo a secar y desinfectar. Entonces, tienen que utilizarse en las proporciones adecuadas. Por ejemplo, en la farmacia lo pueden pedir así como agua de alibur o fomentos de domevoro, así es un nombre comercial. Entonces, ahí en la indicación viene diluir tanto en tanto, así tiene que ser, ni más ni menos en agua tibia, aplicar fomentos máximo por tres días porque si no son muy secantes. Hola, soy la doctora Sánchez de endocrinología, me dicen que usted está con el doctor Nero del equipo. Es que quiero saber cómo nos vamos a organizar para no hacer doble trabajo. sí, sí. Sí, no sé. Creo que ya me había dicho algo que traen, que no sé qué, pero ya estaba incubando y entonces me pidió que me pusiera de acuerdo con usted. A mí me acaban de decir ahorita porque en mis días eran tres, pero ahorita ya me dijeron que al cerrar una consulta y me dijeron sube. Sí, estoy en clase. Sí, no sé qué, 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 Ya sé qué, ya no me voy a decir unas cosas así. Bueno, ya para terminar, doctora, usted sabe que es el clioquinol, porque lo mostró, entonces, bueno, los fomentos son secantes, solo se usan por dos a tres días, máximo cinco días, así en una dermatitis muy exudativa, a temperatura ambiente y con las formulaciones que están ya establecidas, no hay que estar inventando que vinagre, y ya les dije que eso no, tenemos que utilizar lo que está en evidencia, lo que tenemos en evidencia científica, ¿ok? Entonces, ¿sí saben lo que es el clioquinol, doctora? Es este, bueno, lo usaría como un antimicótico que se usa como en infecciones como eczema y había encontrado como el pie de atleta, pero no encontré como tal su nombre comercial. El clioquinol es un derivado del yodo, es un antiséptico derivado del yodo, entonces aquí nada más les pediría que investiguen si el paciente tiene alguna alergia al yodo porque si no, pues va a salir peor, ¿ok? Pero es un antiséptico muy común, muy económico y que se puede utilizar en el área del pañal en formulaciones de talco o crema, efectivamente nos ayuda a evitar infección, a combatir infecciones por hongos. Las tiñas son frecuentes en el área del pañal, doctora, que nos habló de los hongos. No son frecuentes así, pero sí pueden llegar a presentarse, ¿no? Exactamente, sí pueden llegar a ocurrir y se presentan de la misma forma, con un margen, con un borde, perdón, que es ircinado, eritematoso, típico de una tiña, pero la micosis más común en la dermatitis del pañal es cándida, ¿ok? ¿Y cómo sabemos si está parasitado por cándida? ¿Qué es el signo patognomónico de la candidiasis en el área del pañal? ¿Son como placas blanquecinas? No, eso no lo vemos en el área del pañal, por eso quise preguntarle. Usted nos mostró una foto que sí se ve intértrigo, quiere decir maceración, eritema, pero cuando está parasitado por cándida vemos algo que se llama pápula satélite, eso es lo más común, es decir, vemos el enrojecimiento en la zona del pañal, pero en los muslos o en la región perileccional, es decir, donde está el eritema más intenso se puede observar esas pápulas satélite, eso es lo característico y ahí es cuando vamos a agregar antimicóticos, pero debemos de ser muy cuidadosos porque a veces les irritan más los antimicóticos tópicos en el área del pañal, por eso le hablaba del rioquinol, es un antimicótico que podemos utilizar en el área del pañal, es mucho más suave y nos ayuda a combatir la cándida, los talcos es controversial porque pues aparentemente llegan a las vías respiratorias y no los aplicamos adecuadamente, sí podemos indicar talcos en los bebés siempre y cuando se apliquen en la mano de la persona que lo va a aplicar sin hacer tanto polvo alrededor de las vías respiratorias y aplicarlo sobre la zona, pero bueno, entonces hasta ahí lo dejamos, yo creo que ya es tarde y ya tengo cosas que hacer acá en el hospital, entonces si tienen alguna duda lo podemos ver mañana por favor y este sí estuvo completo doctora, gracias y nos vemos mañana, ¿sale? Gracias doctora, hasta luego, Gracias. Gracias. Sí, mire, yo también subí, Gracias. 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 Gracias.